¿Estás enamorada, mi vida? No, llevo más de un año sola. Pues te veo enamorada a las puertas. Pues yo no quiero novio. Cuando tengo novio no me gusta. Me sale la bruja que hay en mí. ¿Estáis todo bien? ¿Y quieres masajista? Metamórfica. A mí eso me interesa. Oye, ¿y tienes consulta o recibes en casa? Me llama al moreno, ¿eh? Para mí el que más bueno estaba. No sé, ¿para qué os digo nada? No voy a llamar a ninguna. Ah, ¿el viernes? ¿Esta noche entonces? ¿Ahorita parece bien? Yo nunca me acuesto con nadie la primera noche. ¿Lo vamos a dejar así? ¿Lo vamos a dejar así? El sábado me tiré la masajista. Bueno, ¿qué dices? Si me la tiré yo. No me jodas con la tronca. El domingo nos vimos. Porque lo primero que me dicen es te quiero tal y como eres y luego tratar de cambiarme. Que no, que hay que ser frío y dejar el corazón hablado. La que decía que no quería novios. ¿Por qué no eres mi novio? ¿Qué haces? Tú mucho lo limpias, ¿no? Seguro que ya lo has limpiado la casa de arriba abajo y registra todos los cajones. ¿Con quién hablabas antes por teléfono? Yo no te tengo que dar ninguna explicación de nada. Pues a lo mejor ha sido todo un espejismo. ¡Pues a lo mejor! ¿Entonces hemos vuelto? Ni de coña. ¿Qué pasa, Mariquitas? Nada, tío. Aquí mirando el marca. No, ni cariño. A mí me mola fompar porros para la mañana de atruchos. No, ni cariño. ¿Cómo me has amado? Hostia. Lo contrario al amor. Es una de esas tiradoras de ahora que se tiran a los tíos sin importarle lo que sientan. No es de eso justamente de lo que te acusaban las mujeres a ti. No me digáis que esto no parece el principio de una peli porno.